Saludos con todo el mundo. Hoy es 23 de septiembre de 2024. Te traigo las noticias que no te querrás perder. Talan 15 árboles para modernizar pistas y veredas. La Municipalidad de Cajamarca culpa a la contratista por el ecocidium. Pero, sorpresa, la misma comuna aprobó la tala de 31 árboles. Además, las empresas de la obra deben dinero al Estado y una ya tiene antecedentes de fallas. ¿Coincidencias? No lo creo. Lee más en nortesostenible.com En mi podcast hablo de cómo los vendedores ambulantes podrían mejorar su vida. Pero cuidado, esa estrategia puede afectar el turismo y afectar el mercado inmobiliario. No te lo pierdas en Spotify. Búscame como Nelson Peñarrera Castillo. La Asociación Civil Suyaneros en Acción organiza el segundo concurso binacional de caballos peruanos de paso. Será el 23 y 24 de noviembre en el Centro Hípico Militar y remonta de la Primera Brigada de Caballería aquí en Suyana. Este evento celebra la belleza de esta noble raza y la amistad entre Perú y Ecuador. La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Paso y PROM Perú están respaldando la actividad. Por cierto, ¿te gustan los caballos? Sígueme para más detalles en arroba Nelson Suyana. Mañana 24 de septiembre el pronóstico es relativamente uniforme. Chachapoyas mayormente nublado máxima de 19 grados celsius mínima de 7 grados celsius. Piura parcialmente nublado máxima 29 grados celsius mínima 17 grados celsius. Chiclayo parcialmente nublado máxima 23 grados celsius mínima 16 grados celsius. Trujillo parcialmente nublado máxima 21 grados celsius mínima 16 grados celsius. Lima parcialmente nublado máxima 19 grados celsius mínima de 13 grados celsius. Sígueme en Facebook e Instagram como arroba Nelson Suyana para más actualizaciones. Y para terminar, visitar Suyana y no ir al Museo Luis Cruz Merino es un error. Si te guía Carmen Cruz Delgado la experiencia será inolvidable. Pregúntale al actor y comunicador audiovisual Percy Williams si no me crees. A propósito, el 19 de septiembre compartí una charla con Percy Williams en el Cine Club de la Universidad Privada Ante Nororrego en la ciudad de Piura. Fue genial hablar con estudiantes de comunicación y otras carreras. Todos quedaron con ganas de más. Algo bueno se viene y eso creo que es seguro. Gracias a Eric Aquino Montoro y César Flores Córdoba por la confianza. No te olvides de seguirme en mis redes sociales arroba Nelson Suyana. Checa los reels en Facebook e Instagram y déjame tus comentarios también en este video. Yo soy Nelson Peñarrera Castillo reportando. Desde Suyana me encuentras en todas las redes sociales como arroba Nelson Suyana en mi canal de Spotify como Nelson Peñarrera Castillo. Puedes seguir todo mi contenido con el hashtag comunidad inc y no te olvides de apoyar mi trabajo a través de paypal.com. Será hasta la próxima.